Giseni, ¿qué fue lo que tú me pusiste a ver? Hola, ¿qué tal mi gente? Soy yo, Giseni, y hoy estoy de vuelta conmigo. Tú tienes un tono solamente para ser Lola. Claro. Tú lo has de mi mismo tono, Nayita. Good job. Thank you. Hoy vamos a estar viendo unos TikToks de un muchacho y creo que me lo mandaron. No recuerdo quién me mandó esta idea, pero el caso es... Primera vez que un dominicano, ¿verdad? Sí. Bueno, no, no. Segunda vez. ¿Cuál fue la primera vez? La vaca. Oh, la vaca. No, pero ahora vamos a poder... ¡Hey, la vaca! La misma vaca. Wow, nice. Primera vez que vamos a poder decir, wow, yo no puedo creer que estoy compartiendo nacionalidad con este... Si tú no aguantas ver estupideces, o sea, un nivel de estupidez extremo, mejor... mejor vete. ¡Mejor vete! Vamos allá. Bienvenidos al siglo XXI, donde ser homosexual es normal. Ok, sí. O bueno, al menos tratan de normalizarlo. Yes. Sí. Donde usan la excusa de que el hombre no puede tomar decisiones sobre el cuerpo de la mujer simplemente porque ella quiere abortar y es la excusa que usan, como si fuera que la mujer... Pepepepepepe, ¿qué? La excusa de que el hombre no puede tomar decisiones sobre el cuerpo de la mujer simplemente porque ella quiere abortar y es la excusa que usan, como si fuera que la mujer tuvo el hijo ella sola. Ok, primero, no es una excusa, es una razón válida. Y por segundo, ella no concibió... Esa es la palabra. Sí. El bebé, ella sola, pero sí lo va a tener ella sola. Y las repercusiones lo va a enfrentar ella sola. So. Me encanta como gente como él que nunca va a tener que pensar en abortar porque él no puede literalmente estar hablando de abortar. Donde si dices la verdad, eres un aguafiestas, estás juzgando, estás condenando, estás criticando, estás señalando. Yo estoy de acuerdo con eso. A mí muchas veces me dicen que yo soy muy criticona, que sé yo qué, que sé yo cuánto, porque yo veo algo que es injusticia y me quillo. Esa cosita que él está diciendo tiene razón, fuera de contexto. Pero en contexto con lo que él dice, no, para nada. Donde las personas se hacen novios simplemente para tener sexo y no por amor. Y ya muchos ni siquiera se hacen novios ya. Y es aquí la peor de todas. Donde la humanidad le ha dado completamente la espalda a Dios. Completamente. Con la excepción de los que lo siguen. Este es en el mundo donde vivimos. Donde reina más el mal que el bien. Sí, eso es el mal, amigo mío. El mal está bien. El comentario dice, hola, Dios bendiga. Quiero saber por qué no sé. Solo es pregunta, qué pregunta más mal formulada. ¿Por qué hay que temer a Dios? Porque tú tienes libre de pedirle a Dios lo que tú quieras, pero si tú haces una cosa más, te va para el infierno. Tiene sentido. Mira, los cristianos usamos mucho esa frase, que tenemos que tener el temor a Dios. No estamos hablando de tenerle miedo en sí. Estamos hablando de respeto. ¿Me entiendes? ¿En qué mundo es lo mismo? Yo me atrevo a apostar que a él lo criaron con esa mentalidad de que si tú le tienes miedo a tus padres, tú los respetas. Cuando no. Cuando no es así. Por ejemplo, hay gente que le da un correazo a sus hijos y porque los hijos le tienen miedo, dicen, sí, sí, papi. Sí, mami, está bien. ¿Creen que eso es respeto cuando en realidad eso no es para nada respeto? Es solo miedo. Es solo miedo. Yo le tengo mucho respeto a Humberto, pero Humberto nunca me ha hecho tenerle miedo. Porque el respeto es temer, pero temer no siempre tiene que ver con miedo, sino con respetar. El miedo no tiene que ver con miedo, sino con respetar. Ok, anótenlo. Entonces, cuando tú tienes temor de Dios, ese temor, ese respeto es lo que impide que, por ejemplo, tú blasfemes contra él. Es mentira. Es simplemente, sigue los mandamientos, sigue lo que yo digo o te va aimar. ¿Cómo se puede hacer respeto? Por eso la gente dice, debes de ganarte el respeto de algo. Si tú no la mamá quiere azotar o caer la trompa. Por eso los cristianos que siguen la Biblia como a pie de la letra, que son súper dedicados y todo eso, son los que más se vuelven como él, como tan así para salvar al mundo o salvar a las otras personas. Porque ellos tienen mucho miedo. Yo creo que hay muchos cristianos que ni siquiera por mal lo hacen, sino que de verdad creen que no vamos a ir al infierno. Yo soy de la gente que piensa, mire, que si tú necesitas a algo omnipotente, mayor, que te diga que si tú no haces la cosa así, te va a ir más en la vida y te va a joder, te va a chicharrar en el infierno. Es como si eso no existiera, tú fueras la peor persona del planeta Tierra. Hay algo que se llama moral y algo que se llama lógica. A veces veo cosas y no hay lo que pensar, la verdad. ¿Qué había de malo ahí? Ella dijo que... Esto lo va a explicar, mi amor, y tiene mucha razón en lo que dice. No hay que pensar. Lo grande es esto. Ella le pregunta, ¿sigue siendo cristiana? Ella dice, claro. Y le escriben aquí más abajo a una tercera persona, no parece. Claro que no parece. Porque bien dice la Biblia que la mujer debe de vestir con ropa decorosa, con pudor y modestia. Y usted, mi hija, no está vistiendo con pudor y modestia. Sobre todo porque está enseñando tu ombligo. El ombligo, la cosa más sexy del mundo, el hoyito. Que a veces tiene pelucita. Y tú lo chequeas y tú dices, ¿what? Pero esto es lo peor. Lo peor de todo es que tú dices que eres cristiana, pero bailas la canción de una persona que le vendió su alma al diablo. ¡No! ¿Cómo? El mundo está perdido. Vaya cristiana, ¿no? No todo el que me diga, Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Sino el que haga la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Ella literalmente dijo, hola, bebés. Ceni, obviamente tú puedes ver como a ella le brillan los ojos como un demonio. ¿Tú no lo notaste? El diablo me está cegando. No, pero literalmente, ella es cristiana, que es algo que él quiere que todo el mundo sea. Dijo, hola, bebés. Recuerden que son amados buenas noches. Y eso fue el diablo. La próxima vez que alguien trate de justificar su machismo detrás de la Biblia, recuérdale que Jesús... A veces, cuando... Pero déjala terminar. No, lo que pasa es que TikTok. Jumía un boom en medio boom. Lo que pasa es que TikTok. Nada más te deja usar como cinco segundos. TikTok, arréglate. Escucho cosas como esta. No sé qué decir. Tú nunca sabes qué decir, pero tú andas haciendo un millón de videos. No sé qué decir. Quisiera pensar que es una broma. Yo quisiera pensar que tú estás haciendo una broma. Aunque no está correcto bromear con cosas como esta, pero es preferible pensar eso. Oigan esto ahora, que Jesús fue feminista. O sea, él... Oye, oye, oye lo que iba a decir. Oye lo completo, la idea. Pero ya, él me dijo todo. ¿Qué tú crees que iba a decir? Que Jesús fue feminista. Como si fue feminista. Como si sea feminista. Como si eso fuera algo malo. Pero sigue escuchando. Yo quiero que tú veas su definición de feminista. Hay muchas cosas que Jesús. Solo porque defendió a la mujer en determinadas ocasiones. Hay muchas cosas que Jesucristo hizo que la Biblia no las enseña. La Biblia no las enseña. Hay muchas cosas que Jesús hizo. Muchos enfermos que él sanó. Mucha gente que él defendió. Que la Biblia no enseña eso. ¿Qué te hace pensar que lo mismo que hizo con una mujer. No lo hizo con un hombre también. Y lo hace eso machista. Yo no entiendo. Tú no entiendes. Porque lo que tú estás diciendo no tiene sentido. Él cree que si tú apoyas a la mujer. Tú eres feminista. Y si tú ayudas a los hombres. Tú eres machista. Él no sabe que el feminismo es equidad. Yo no entiendo. ¿Qué le está pasando a la gente? Hay gente que se la va a ver seria con Dios. Un boxing match con Dios. No a la heterosexualidad. El sexo heterosexual es la principal causa. Ay, decía. Es la principal causa del aborto. Y obviamente está relajando. Yo no sé si es un chiste. No sé si es en serio. Ay, Dios mío. No sé si es un chiste o es en serio. Entonces tú culpas a los heterosexuales de que hay abortos en el mundo. ¿Cómo él se cogió eso de verdad? Y al menos el que aborta puede tener hijos. Lo que un homosexual no podrá tener jamás. Hay gente, güey, hay gente heterosexual que no pueden tener hijos. Sí, pero ¿por qué estás dissing los homosexuales aquí? Porque es un buen diablo, mi amor. Obviamente. Obviamente que los que abortan son heterosexuales, pero no quiere decir que el heterosexual aborta porque es heterosexual. El que aborte sencillamente es porque es un irresponsable. Y tiene un complejo de asesinos. Él llama a la gente que tiene complejos de adhesión y después va a su casa y se come el tren porque es... Pero no estamos listos para tener esa conversación. La risa, como él dice eso, yo sé que esto es un caso extremo, pero una gente b****ada, eso es una persona irresponsable. Porque si tú no quieres a tu hijo, porque supuestamente te violaron, párelo y dárselo a alguien que lo quiera. Supuestamente. Este respondió a mí mismo. Amigo, ¿y en qué mundo tú vives que todos los niños que nadie quiere tienen un hogar? No solo eso, ¿cómo tú vas a tener que estar obligado para... no? Ibas diciendo que la heterofobia existe, que te oprimen. A nosotros nos matan. Si algo yo he aprendido es que en el mundo existe todo tipo de personas. Lo más absurdo que te puedas imaginar puede de que exista. Yo aprendí eso hoy. Y así como hay gente que tiene homofobia, hay gente que tiene heterofobia. Vamos a parar esto ahí, porque yo solía ser una persona que decía cosas así. Pero lo que pasa es que la homofobia y cosas así como machismo y racismo es porque es un sistema que va en contra de esas personas. No hay un sistema que va en contra de las personas heterosexuales. Y nunca ha habido. Uno puede marginalizar a un grupo de individuos que no están oprimidos. Un caso individuo que una persona me diga, por ejemplo, ay, tu piel sí es fea porque tú eres blanca, asco, tú pareces mayonesa. No quiere decir que hay un sistema que es racialmente sesgada hacia las personas blancas. No estoy de acuerdo con que se mate a un homosexual sencillamente por ser homosexual. La Biblia dice, no matarás. Por eso. Si no es lo matar, entonces. No, claro. Oigo, de una vez. No es correcto. No es correcto. El homosexualismo es un pecado, pero no es correcto matar. Porque alguien es homosexual. Eso es si es ser homofóbico. Eso es ser homofóbico. Ok, no lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Tienes que llegar a matar a alguien para que sea homofóbico o racista o machismo. Wow. Pero jamás en la historia se han matado más homosexuales que cristianos. Eso te lo puedo asegurar. ¿Por qué estás comparando una religión con ser homosexual? Y yo no sé por qué hay que llegar tan lejos de matar. Eso no debería ser una conversación. Entonces, tú eres gay. Pero eres novio de un hombre que tiene apariencia de mujer y que porque él lo dice, entonces es una mujer. No entendí. Eso te hace heterosexual a ti. Porque si él es una mujer, porque él dice ser una mujer y tú eres un hombre, eso te hace heterosexual. Aunque él no sea una mujer de verdad. Sí. Literalmente. Tú diste en el punto. Si Yiseni fuera hombre, biológicamente, y se viera como esta mamazota que yo tengo aquí presente. Yo... Fuera... Lambiera un ojo como quiera. Sí, y me consideraría heterosexual. Tú no eres gay, tú eres heterosexual. Y ya. Tienes razón. Gente tan rara, ¿no? Sí. Ellos mismos se contradicen. Sí. Imagínense. Ah, no. Ahora me van a decir que eso es ser bisexual. O una cosa rara por ahí, de las tantas cosas claras. Que si pansexual, que si bisexual, que si homosexual. A saber qué cosas van a inventar ahora. El comentario que la chica está respondiendo dice, Si una persona cristiana te dice que eso es pecado, te vayas y aprendes. No sé de qué estarán hablando, pero bueno. Han usado la Biblia para normalizar la esclavitud. Han usado la Biblia... Yo no veo como un estilo de vida puede afectar a una persona cristiana en el día a día. El racismo es algo que está presente, ¿verdad? Tú puedes ir colmado y si existe el racismo, tú puedes estar en peligro de que te pase lo que sea o tener un enfrentamiento con alguien. Pero tú por ser cristiano, por tener un pensamiento, ya eso es otra cosa totalmente diferente a como tú te ve, a como tú... Tú me comprendes. Él está atrapado en los años antes de Cristo. Cree que todavía le van a hacer algo. Pero que no importa. Él literalmente vive en un país donde la bandera tiene una Biblia. Y tú quieres hablar de oprimido. ¿Cómo va a comparar el racismo con una forma de pensar? Porque no podemos olvidarnos. Él es religioso, él es cristiano. Pero al fin y al cabo es una forma de pensar. No es lo mismo para nada. No es comparable de ninguna forma. Tú puedes elegir no sé esa mañana. Exacto. Si tú supieras los ridículos a que te oyes diciendo todas esas cosas. Entonces, si supieras lo ridícula que te oyes... Estoy seguro que tú eres el tipo de persona que solo cree lo que Google te dice y lo que la ciencia te dice. Y tú le crees a algo que te ha escrito hace cientos de años, ¿verdad? Eso no tiene lógica para nada. ¿Cómo vas a creer la ciencia de por Dios? Esa es otra cosa que la gente no entiende. La gente ve la Biblia como algo muy sabio. Ellos mismos lo dicen. La Biblia fue escrita por hombres cuando tú encuentras un punto negativo. Pero cuando tú encuentras un punto que es controvertido para ellos... No. Eso es palabra sabia, eso es de Dios. Tenemos que entender que hace años, años y años que eso fue escrito. Hay cosas que están totalmente invalidadas que lo dice ahí todavía. Entonces, ¿podemos seguir invalidando? Invalidando, invalidando, invalidando. Te invito a que te hagas llamar cristiana y vayas a Corea del Norte y vayas a Afganistán... ...para que veas cómo te huelan las pelucas de un bazucazo. Y siendo homosexual también. Él habla de eso como si él tuviera una cruda así en la cabeza. Él simplemente puede decir, ok, no, yo no sé eso. Y ya, se acabó, no te vas a volar de un bazucazo. ¿Cómo te huelan en la cabeza? Simplemente por hacerte llamar cristiana. Porque el cristiano es la única persona que trata de poner en el mundo a través de pie. Porque personas como tú... ...tienen el mundo de cabeza. Yo espero que cuando estés delante de Dios y vayas a ser juzgada... ...sigues ahí con toda tu drama, tu show mediático, haciéndote la víctima. Él está hablando de hacerse la víctima. ¿Tú quieres ser hermoso? ¿Quién es? ¿Tú sabes quién es? ¡Mairi! ¿Ese es Mairi? No, ese es Mairi. Bueno, este muchacho, yo vi muchos videos de él para elegir estas. Pero él habla como la gente idolatra a seres humanos y no a Dios y qué sé cuánto. Pero él subió esto a su perfil de Mairi. Y está hablando de que la tipa, acuérdate que tenía el ombligo afuera. Tú no eres cristiana. Y dígame las cosas que este hombre dice en sus tensiones. Dígame todos los tatuajes que tiene que la Biblia dice que tú no puedes tener esa vaina. Él dice hasta que si tú dices palabras malas, o sea, dichos, tú no eres cristiano. Pero comparte esta mierda de que real es así. ¿Quieres ser lesbiana? Perfecto, hazlo, tu vida normal. Pero no vengas a estar promoviéndome eso, que hay muchos niños viendo eso. Hay muchos niños oyendo su música también, ¿verdad? Ese es el primero que de seguro dice, no, cría a los hijos tú. Esos no son mis hijos para criarlos. Ser homosexual no es raro, ni que sea raro en su casa, no en público. Porque si ven una pareja como tú y yo agarrado de la mano. Es bonito. Pero de una vez que es un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer, es sucio. Ellos ven como la homosexualidad como perverso. Ellos no pueden estar pensando que eso está bien, porque eso no está bien. Eso está en contra de la Biblia, una cosa exagerada. Ellos cogen muchas veces solamente lo que les conviene. Pero él critica eso. Yo no sé si yo puse uno ahí, pero él critica eso. Ah, sí, yo lo puse, yo lo puse tú, a ver. La chica está respondiendo a alguien que preguntó si ella es cristiana. Y ella es cristiana y está siendo sarcástica en esta respuesta. Lo que me da risa es que la gente no entendió el sarcasmo. No lo entendió. Pero aunque sea un sarcasmo, ella tiene razón. No es cristiana. Porque lo primero es que un cristiano no tiene la nariz llena de hoyos como si fuera un llavero. Es lo primero. Pero el tipo es el otro. Miley. El pecuoso va hasta abajo, lleno de tatuajes. Pero él no dice nada. Tal vez porque ella es una mujer, quién sabe. Lo otro es que, como vi en otros videos, diciéndome las palabras. Yo no entiendo. ¿Estás viendo lo que te dije? Unos cristianos modernos que se adaptan al sistema corrupto del mundo. Cuando la Biblia dice bien que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. ¿Esto es luz? Y tenemos que ser diferentes, parecernos cada día más a Cristo. Pero hay unos cristianos modernos ahora, que están enseñando que maquillarse no es nada malo. ¿Maquillarse también es malo? Yo no sé. ¿Existía maquillaje? ¿Cuánto? Yo no me puedo imaginar la Biblia diciendo el maquillaje del diablo. Ellos se lo inventan la cosa. Que vestir ropa corta no es nada malo, que usar la letra no es nada malo, que salir sin camisa no es nada malo. O sea, unos cristianos modernos. Qué pena. Yisani, ¿tú querías que yo hablara y opinara sobre este hombre, pero... Ese humilla el sol. ¿Tú lo pusiste aquí para que los suscriptores tuyos cojan pique? ¡Pique Party! Alguien le comentó a este muchacho, es verdad, pero ser gay es pecado. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Lo que sí es un pecado es matar. Así como cuando abortas, porque el aborto es una... ¿Qué piensas tú? ¿Tú piensas que el único pecado es matar, abortar, asesinar, quitarle la vida a otra persona? Bueno, sí, eso es lo más grande, sí, realmente. Pero un aborto no es matar a una persona. ¿Ese es para ti el único pecado? No sé si lo sabías, pero tener relaciones con alguien de tu mismo sexo y matar a una persona es exactamente lo mismo delante de Dios. Porque todos los pecados delante de Dios son iguales. Tú ves lo que dijimos del moral, que ellos no tienen moral. Ser homosexual y matar, quitarle la vida a alguien, es lo mismo para él. Es muy diferente yo que hago las cosas para estar tranquilo conmigo mismo a él que tiene miedo de chicharrarse en el infierno. De cada línea que cambia entre tú seas una mierda de gente y una persona con principios. ¡Humberto Presidente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Humberto Presidente! Al final vas para el mismo hoyo y se llama infierno. Recuerda que la palabra de Dios dice que tus pensamientos no son los mismos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes pensar de una manera y no quiere decir que Dios piense igual que tú. Gracias a Dios, porque si hay un Dios realmente y Dios no piensa así, ya estamos hablando tú ves. Claro. El homosexualismo es un pecado y uno muy, muy grave, créeme. No justifiques tus malas acciones. Es mejor cometer un pecado y aceptar que lo estás cometiendo mal. Aceptar que un pecado tú lo estás cometiendo mal. Si tú eras gay, escondidita por ahí. ¿Está bien? Está bien, porque tú lo estás cometiendo bien. Pero si tú lo cometes mal, está jodido entonces. Alguien le comentó. ¡Ja, ja, men! Hablas como un abuelo del siglo pasado. Quizás uno muy extremista, sin sentimiento comente de anciano. Pero prefiero dar positivo al COVID que dar negativo a cristiano. Ay Dios, eso fue la vaina más cringe que yo he visto en mi vida. Pero ¿por qué? Ese debate de usar mascarillas o no, se volvió como algo religioso. ¿Qué tiene que ver usar una mascarilla con tu Dios, con tu religión? I don't... Esa es una falta de respeto a Dios. Usar mascarillas, ¿ok? Ah, porque no se vacune contra nada. Esa es la vacuna fue creada por el hombre. ¿Cómo tú vas a poner algo en tu cuerpo? Que fue creado por el ser humano cuando el cuerpo es tan perfecto y es totalmente capaz de curarse solo. Yo estoy casi segura que él se vacunó cuando es niño de muchas cosas. Y que también sigue tomando medicina. Ahí dice, el aborto no es una solución. El aborto no es una solución, es un asesinato. Dios dijo no matar en su quinto mandamiento. Otro que está mal. Bro, tú me perdonas, pero tú eres un poco hipócrita. Porque... Te gusta mencionar la Biblia para una cosa. Pero cuando es algo que a ti no te conviene, tú no la mencionas. ¿Tú ves lo que él dice? O sea, del ser hipócrita, de elegir la cosa. O sea, usas la Biblia a tu conveniencia. No estás de acuerdo con el aborto. Por eso dices eso, lo que dices, lo que acabas de decir ahí en el video. Que la Biblia dice... Lo oímos. Que la Biblia dice, no matarás. Pero cuando te hablan de la homosexualidad, y tú sabes bien lo que dice la Biblia de eso, como que prefieres ignorar ese versículo. O sea, tú eres de las personas que usan la Biblia a su conveniencia. ¿Tú crees que Dios es bobo? ¿Que la gente es ignorante? Yo creo que la gente es ignorante, piéndote a ti. Vamos a quitar de eso el aborto totalmente. Es un tema totalmente aparte. Pero vamos a poner como que... El muchacho del principio dijo que matar es malo, ¿verdad? ¿Cómo tú vas a comparar, matar, quitarle la vida literalmente a algo que no eres tú? O sea, tú le estás haciendo daño a otro ser vivo con ser homosexual. Yo pensaba que era la última. Yo feliz. Bueno, esta tipa yo la voy a tener que cortar porque ella lo que está haciendo es... Meneando el Kenai con 500. Pero yo no incluí muchos videos que él hace porque tenían mujeres bien expuestas. Y yo no puedo poner esto aquí. Pero me da risa porque... Tú sabes bien cómo funciona el TikTok, ¿verdad? Si tú te pones a ver videos y a darle like a videos o guardar videos, copiar los enlaces, te siguen saliendo más y más. Y a ese tipo nada más le sale ese tipo de cosas. Y también me da risa porque en otros videos, él dice, oh, el morbo, ¿cómo van a usar esto en TikTok el cuerpo y todo? Pero la portada que tú le puedes poner a tu TikTok... Él le pone eso para llamar la atención. Ajá. A la misma mujer que está criticando por hacer morbo, él lo pone en la portada de su TikTok. Espero que nunca te pase ni le pase a esto a ninguna chica, pero... Si viene un violador, espero que no digas que no le... Ok, lo dejamos ahí. Bye. Ella estaba cantando eso y él dice que la pueden violar por eso... Es lo que yo digo. Esa canción básicamente está diciendo, ve, vamos a hacer cosas. Y él está diciendo, no te quejes cuando un hombre lo toma eso en serio y lo hace. Pero lo que pasa es que hay personas como él que parece que no entienden lo que es el consentimiento. Hablan de que les faltan al respeto, pero ellas se los faltan a ellas mismas primero. Como da vuelta el mundo. En fin, la hipocresía. En fin, la hipoteca. Este tipo dice cosas tan estúpidas, pero realmente uno ya sabía que hay gente así. La verdad es que se me olvida. Yo le dije a Humberto los otros días que fuimos testigos de una persona diciendo algo estúpido. Y yo me quedé así. Ah, ¿verdad que hay gente así tan idiota? Se nos olvida porque yo paso tanto tiempo en internet con personas que tienen... Aunque sea un ching de cerebro. Exactamente. Uno pasa tanto tiempo en las redes sociales. Y en un círculo como que entiende. Que realmente uno dice, wow, el mundo se está moviendo para adelante. Ya no existe tanto el racismo. La homofobia no es tan grande. Pero nada más que salga a la calle para tú encontrarte con eso en la cabeza tuya de una vez. Sigue casi igualito ahí. Pero eso es solo lo que nosotros pensamos. ¿Qué piensas tú? Bye.